El bar de tapas ¿Hay pa' comer? Sí, sí, bueno, con esto la gente joven se muere ¿Cuál es el de hombre? Todo se complica Paco, un hombre se está muriendo de salmonella ¿Pero te ha pedido el libro de reclamaciones? Este bar ya no lo crea Paco padre lo llevaba bien Pero Paco hijo ya no lo sabe llevar Hola, soy topógrafo Este bar está encima de una falla ¿Qué? Brian, la caja no cuadra ¿Te estás acusando de quitar dinero en la caja? No Me he dado cuenta de que estás poniendo El futuro ya no lo crea Próximamente en sus mejores cines Bueno, y también en los peores